Hola amigos, bienvenidos a su canal contenido viral. Te traemos las últimas noticias del mundo. David Bisbal, inconsolable tras la repentina muerte de su perro Maxi, ¿Qué vamos a hacer sin ti? Cuando una muerte es insospechada, repentina, de alguna manera es doblemente dolorosa, porque al propio sufrimiento de la pérdida se le añade que la mente no se había preparado a conciencia para entender del todo qué significaba que se fuera y no volver a pasar momentos con, en este caso, Maxi, el perro que David Bisbal, contando también a Nala, formaba parte de la cohorte canina de la familia junto a los tres pomeranias de Rosana Zanetti. Los más de 4 millones de seguidores del cantante almeriense de 41 años veían consternados un vídeo que este subía a sus redes sociales y cuyo título te echaremos de menos dejaba bastante claro que su honda tristeza provenía de lo inesperado del fallecimiento de Maxi. Maxi, la verdad es que no doy crédito que esté haciendo este vídeo. De despidida, comienza diciendo, todavía en shock, el autor de éxitos como lloraré las penas. 10 mil maneras o no amanece mientras se suceden varias fotografías de su compañero, que juega y explora con tu amiga fiel, Nala, la amabas y ella a ti. Aventurero, aunque siempre te daba miedo todo. ¿Qué vamos a hacer sin ti? Se pregunta mientras locuta el artista, que enseña imágenes de Maxi en un río cantando con él. Te echaremos de menos, sobre todo los más pequeños. Echaré de menos cuando aullábamos juntos y aprovechábamos para cantar también un poquito de flamenco, rememora con nostalgia sobre el hilo musical. Junto a metraje que grabaron en su momento, Bisbal enseña el momento en que Maxi conoció a uno de sus bebés. Velando y cuidando de ellos, explica, antes de finalizar, te echaremos muchísimo de menos. Te queremos, Maxi. El vídeo finaliza fundiéndose a negro con un hasta siempre. Como no podía ser de otra forma, no solo la fotografía se ha llenado de condolencias de sus seguidores, sino también de mensajes de ánimo y de cariño como Noemí Galera, Mónica Carrillo o su ex compañera en Operación Triunfo Rosa López. ¿Qué perunalidad más increíble tenía Maxi? Hemos llegado al final. Tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber qué piensas en los comentarios.